¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. A esta hora ya estamos de regreso con la información del pronóstico del tiempo. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Milenio Televisión. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de nubosidad hacia el occidente, hacia algunos puntos de la zona del altiplano. Podemos observar también hacia el noreste del territorio nacional durante los últimos días. Ha dominado un cielo completamente cerrado, asociado a una vaguada en la altura, humedad que ingresa desde el Océano Pacífico, el Golfo de México, aire frío que ingresa desde el norte y ha provocado numerosas áreas de precipitación, al menos durante los últimos días, lluvias, de forma generalizada. Sin embargo, podemos observar que al menos durante las próximas horas, estas condiciones de nubosidad tienden a ir desapareciendo de manera significativa para que esté dominando un cielo medio nublado ya en el transcurso de la tarde y con esto los valores tienden a recuperarse de manera significativa. Al menos en Tamaulipas, en Nuevo León y en Juahuila. Después de las nevadas que también se han registrado en el transcurso de las últimas jornadas en las zonas altas de Juahuila y de Nuevo León. Este frente frío ahora como un frente estacionario al sur del Golfo de México provoca numerosas áreas de lluvia en el oriente y en el sureste del país, excepto en la península de Yucatán, donde se mantiene un cielo soleado. Pero podemos observar que durante las próximas horas, este sistema estacionario nuevamente se convierte en un frente frío para continuar avanzando a través del Golfo de México. Hacia el norte del país, cielo con escasa nubosidad. Hacia el noroeste, igual condiciones de escasa nubosidad. Son condiciones que se extienden hacia gran parte del sur de la Unión Americana. Incluso también para el centro del país, cielo medio nublado, cambiando soleado. Condiciones que esperamos para la Ciudad de México. Temperaturas que se reportaron frías durante las primeras horas de la jornada, cerca de los 7, 8 grados. Durante la tarde esperamos alcanzar hasta los 22 o 23. Cielo con escasa nubosidad también para el día de mañana, 7, 23 los valores. 9, 20 para el viernes. Algunos bancos de nubosidad media y alta deben estar provocando un cielo medio nublado. Condiciones que desaparecen para el sábado, 7, 23 las temperaturas que esperamos. En la Sultana del Norte, 7, 18 los valores. Y es que el día de hoy, le comentaba, las condiciones de nubosidad tienden a ir desapareciendo durante las próximas horas. Y con esto los valores se recuperan ya durante la tarde. Para mañana llega otro frente frío. Incluso durante el jueves se puede reportar algo de lluvia de manera ligera y de manera ocasional. Cielo nublado variable, 10, 16 los valores. El viernes desaparecen las condiciones de nubosidad y lluvia. Va a dominar un cielo soleado y con esto los valores cerca de los 5, 6 durante la mañana, asociado precisamente al paso de ese sistema frontal. La máxima se acaso llegando a los 15 o a los 14 grados centígrados. Soleado el sábado, los valores se recuperan para alcanzar hasta los 22 grados centígrados. En la Perla Tapatía, 8 con 23 las temperaturas. Cielo medio nublado, parcialmente soleado. Escasa nubosidad para jueves, viernes y sábado mínimas en los 6, 7 grados. Y máximas alrededor de los 24 o 25 grados centígrados. ¿Qué le parece si le echamos un vistazo al pronóstico para el centro del país? Donde le comentaba, las condiciones de nubosidad se ausentan al menos para el día de hoy. Esperamos solamente bancos de nubosidad, pero media y alta. Es decir, va a estar dominando un cielo medio nublado, incluso parcialmente soleado ya durante la tarde. Temperaturas que se reportaron frías durante las primeras horas de la jornada, cerca de los 7 o 8 grados. Por la tarde estaremos alcanzando hasta los 20 o 21. En Querétaro, en Tlaxcala, en el área de Morelia, 25 para Cuernavaca, 24 en el área de Oaxaca. Mientras que para las costas o para las playas, un ambiente sumamente cálido. Para iniciar este 2014, con máximas hasta los 32 o 33. En Huatulco, en Acapulco, en el área de Ixtapa, 30 para Manzanillo. Solamente que en Manzanillo todavía está latente la probabilidad de lluvia, pero de manera ligera. 9,21 en el área de León, cielo nublado variable el día de hoy. Condiciones de nubosidad que tienden a ir desapareciendo para el día de mañana, 6,23. Medio nublado, soleado para el viernes con temperaturas estables. Hacia el área de Puebla, 5,22 los valores. El día de hoy todavía algunos bancos de nubosidad media y alta van a estar provocando un cielo medio nublado, parcialmente soleado. Igual para el día de mañana, 4,23 los valores. Desaparecen esos bancos de nubosidad para el viernes, 5 la mínima, 24 alcanzando en el transcurso de la jornada. En el área de Toluca, sin duda alguna hay que hacer hincapié en los bajos valores que se han registrado al menos durante las mañanas y durante las noches. Cerca de uno o dos grados. Sin embargo, ya por la tarde estaremos alcanzando hasta los 21 o 22 grados centígrados. En la información hasta el momento me dio gusto saludar a los que tengan un excelente miércoles. Quédese bien informado aquí en Milenio Televisión.